Hola, mi nombre es José Antonio Ramírez, soy de la ciudad de Puebla. Serví como misionero en la Misión México-Guadalajara en el año 86 al 88. Actualmente tengo un negocio que se llama la Granja Didáctica Ranchito. Tomé el curso de la Academia para la Creación de Empresas en el junio de 2010. En ella aprendí la manera en que debo de llevar mis registros financieros, de separar mis entidades, tanto del dinero de la empresa como mi propio dinero y algunas otras cosas que han hecho que mi negocio tenga éxito. Antes de tomar el curso no sabía yo cómo se manejaba en mi negocio. Lo hacía yo por inercia, porque seguía caminando. Yo veía que entraba dinero y que salía, pero no sabía si realmente sabía ganancias. La Academia para mí ha sido la bendición que el Señor prometió cuando salí como misionero. Yo recuerdo que el presidente me dijo que si yo cumplía fielmente, el Señor me bendeciría de su bendicías. No había entendido cómo ni cuándo, pero después de que asistía a la Academia supe que esta era la bendición que el Señor había prometido para mi vida. Realmente a mí me gustaría invitar a todos los que puedan venir a la Academia a que lo hagan. Realmente vale la pena, va a cambiar sus vidas. Gracias.